Listo Pati En el momento tocaba manejar los rincos del partido Contra el marcador de la entrada pero tambien El tercer punzante El cuarto de pencha Si, ya que llegaste el partido Pero bueno, aprovecha que el rival ya tenia algo de fulsar y bueno, por ahí se le metí y lo iba a anotar La juguera del gol la pidieron bien se la tocó como con la mano Hágalo El partido me la tiraba bien y podía anotar bien allá el árbol Se estaba quedando ya sin álculo o era muy complicado meterlas en tu estado Si, y luego dije que el portero se me hizo mal Levanté la cárcel y la tiré arriba Bueno, felicitaciones, que siga aportando Gracias